Quiero sentir nuevamente tus caricias de amor Quiero volar a ser la mujer que tú tampoco amabas Quiero vivir nuevamente esas noches de pasión Cuando dormí de tu casa en la noche te escapabas Ay no lastimes a mi pobre corazón Tú tienes la culpa si de amor me muero Eres lo único que siente mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Eres lo único que siente mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Hazlo nuevamente Y ven contigo a esa parte esta noche Yo sé que no quieres Pero es porque tienes nuevos amores Pero no me importa Lo que quiero es tenerte nuevamente Si tú amas a otra No importa yo lo que quiero es tenerte Dirás que es una propuesta indecente Pero es que me hacen falta tus caricias De tu tiempo dame la última noche Te extraño no importa Ven a escondidas Ven que yo te espero impacientemente No me importa que de otra sea tu vida De tu tiempo dame la última noche Ven que yo te espero en el mismo sitio Donde siempre abruma y vende pasiones Siempre que tú te encontrabas conmigo De tu tiempo dame la última noche Arriba mujeres Arriba mujeres Arriba mujeres Arriba mujeres No sé por qué Nos alejamos y había tanto amor Me duele ver Que en otros brazos te quedas sin fuerza Si no estás bien Eso que ahora te estoy pidiendo yo Pero qué hacer Si muero por una noche de aquella Ay no lastimes a mi pobre corazón No tienes la culpa si de amor me muero Tú eres lo único que sientes mi pasión Pero no puedo vivir de los recuerdos Esos recuerdos que me llenan de dolor Porque no tengo la dulzura de tus besos Te estoy esperando Yo sé que tú también quieres tenerme Pero te detienes Porque ya no le quieres hacer daño Pero yo te entiendo Dios mío perdóname por lo que hago Pero es que no puedo Apartar mi corazón del pecado Así yo no quiero seguir viviendo Ayúdame a no volver a decir De tu tiempo dame Te extraño no importa Ven a escondidas Ven que yo te espero impacientemente No me importa que yo traje a tu vida De tu tiempo dame la última noche Ven que yo te espero en el mismo sitio Donde siempre habrá un baile de pasiones Siempre que tú te encontrabas conmigo De tu tiempo dame la última noche Ven que yo te espero en el mismo sitio Donde siempre habrá un baile de pasiones Donde siempre habrá un baile de pasiones Siempre que tú te encontrabas conmigo De tu tiempo dame la última noche Ven que yo te espero en el mismo sitio Donde siempre habrá un baile de pasiones Siempre que tú te encontrabas conmigo De tu tiempo dame la última noche Gracias 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 Gracias